Bueno, señores, me voy a charlar con Daniel Alassi, un tema interesante. Presten atención porque nos va a ubicar en tiempo y en espacio de cómo están las discusiones paritarias. Así es, Lagarto. Hemos hecho un trabajito viendo cuál es el detalle de lo que muchos gremios han logrado y algunos de los que están reclamando todavía. Considerando que recibimos muchos mensajes y nos preguntan. En empleados de comercio, empezamos. 24% no remunerativo, el mínimo es 5.056 pesos. Eso es hoy, ¿no? A hoy. No. Hoy lo lograron, pero los 5.056 recién lo van a cobrar en octubre. En octubre. En octubre. Así que muchachos de empleados de comercio, en octubre van a tener esa platita recién. Bancarios, 24%. 7.220 pesos de mínimo. Ese va a ser el mínimo de un bancario. Sí. Esto también hay que considerarlo el 24%. En distintos periodos para fin de año van a cobrar esa cifra. El mínimo, te llamamos. Mínimo, mínimo. El que recién ingresa. Les mata, discute los salarios por trimestre. 6% para abril y junio. No es lo mismo, de todas maneras, lo que cobra un empleado. De los que venden autos a los que lo fabrican. Sí. Están en la misma... En el mismo gremio. Pero son distintos los sueldos. Uno tiene un básico de 3.500 pesos. El de los autos que vende. Sí, el otro casi 6.000. Bien. Gastronómicos, 34% logró el gremio de Don Barrio Nuevo. Don Luisito. 3.800 de mínimo. Eso van a cobrarlo recién en enero del 2013. Porque el porcentaje se va... Claro. Son arreglos en cuotas, digamos. Arreglos en cuotas, claro. Porque si a alguno yo le digo que va a cobrar esa cifra... Sí, va a ir este mes a reclamar. Metalúrgicos, 25%. 3.200 de mínimo. Bien. Textiles, 27%. Según qué categoría corresponda, son entre 3.000 y 4.000 de básico. Esto también a fin de año, digamos. 27%. Según cada convenio, es aproximadamente para el mes de septiembre lo que van a cobrar con... Ahí se cobra por hora. Por hora. Pero por eso yo le puse 3.000 o 4.000 considerando la hora. La hora. Gremio de la construcción, 23%. 4.000 de mínimo. Eso va a ser en enero del 2013. Sanidad, 32%. Las paritarias empiezan en agosto y septiembre. Esto es lo que piden. Lo que piden. Esto es lo que piden. Porque las paritarias, en este caso, es un gremio muy complicado en cuanto a las paritarias porque tienen muy bajo el básico, 1.280 pesos. Pero con las bonificaciones, Luz y Fuerza de Córdoba lo que sigue. Bueno, fue del 25% el acuerdo que lograron y el salario promedio acá ronda los 7.000 pesos. Va a ser el mínimo, el mínimo, el mínimo, básico. El salario promedio. Promedio. El salario promedio. Algunos pongo básico, otros pongo mínimo, otros pongo salario promedio. Salario promedio. Bueno, los docentes de la UPC que recién veíamos reclamando, acá el problema es otro, que no tienen problema porque no les pagan en tiempo y forma, pero lo acordado es un 25%, lo mismo que el sindicato de empleados públicos, así también hay que considerar empleados públicos que hay. Un básico para enfermera de 5.480 y escalafón general 6.168 para el mes de noviembre. Está bien, esto también hacia fin de año, el arreglo que hizo Daniele es escalonado. El sindicato de municipales lograron el 12,45 para el primer semestre y después estamos viendo que el 4,15 en abril, mayo y junio, el mínimo, 5.800 aproximadamente lo que se cobra hoy. Los choferes de corta distancia que son los nucleados de Nahuita, 15% para el primer semestre, o sea que ya están cobrando 7.220 salarios mínimos más viáticos. La UTA, 18%, lograron 6.200 el sueldo inicial conformado, 9.800 el salario promedio de año de antigüedad. Los petroleros, ¿cómo andan los petroleros? Los petroleros no son los que trabajan con el petróleo, sino que se les llama así el gremio que tiene los trabajadores de estaciones de servicio y plantas de gas. Y playas de estacionamiento, ¿no? También. Usted sabe todo. No, 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 estoy... No, 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 sí, por eso. 5.000 a 5.200 de básico. De básico. Bueno, y acá tenemos dos gremios que están en conflicto. A ver. Complicados. Los camioneros que piden un 30% de incremento y un bono compensatorio de entre 3.000 y 4.000 pesos, porque eso es lo que le descuentan de ganancias. De ganancias. Imagínese usted cuánto es el salario promedio de un camionero, 9.000 pesos. 9.000. Y alimentación, que están pidiendo 5.000 pesos de básico, que significa un 35%. En años anteriores lograron este porcentaje, 35, y están ofreciendo las entidades empresarias nucleadas en la Federación de Alimentos un 22%, pero escalonado. Y están en conflicto. Bueno, acá hay 17, 18 gremios. Sí, sí, sí. Faltan muchos más. Pero bueno, buscamos los más... Representantes. Los que más afiliados tienen. Los que más afiliados tienen, para que tengamos una idea de cómo va a ser la discusión en algunos casos y cómo ha sido el arreglo que en muchos de ellos se va a ir cobrando escalonadamente hacia final de año. Y los que arreglaron bastante, como superando un 25, un 30%, en algunos casos han ido a que estén arrepentidos, pero para fin de año le aseguro que se van a pedir un bono. Y sí. Hay algunos que arreglaron por un 20. No, los que arreglaron por un 20, seguro. Están que lavados. Están que lavados. Están que arreglaron el 25, por ahí, y van a pedir el bono. Está bien. Daniel, acá, ¿cuánto pidió? ¿Con cuánto arregló? El 25, pero un 25 trucho. Bueno, porque llegaba al 31. Porque llegaba al 31. 2,45 para el primer semestre. 4,15 en abril, mayo y junio. Sí. Ahora, cuando termine junio, empieza la otra parte. Está bien. Ellos también van... Van por el 30. 25 trucho. Claro, si usted suma... Sí. Porque acá están por semestre. Se suma y le da casi, casi que un 26, 27 por ciento.